Un amor, que feo se siente bajo un nivel en brazos y abajo que dice que me quisiera prenderlo y hacerle parar con lo que me hizo Todos conmigo, Suárez A contarle mi amigo, mi gente no va, sin más y un trago, a mi favor Bambi de los sueños, Bambi de los sueños, Bambi de los sueños Bien cruzados con Mufíching o Noel, ¿quieres decirlo jato? Bambi de los sueños, Bambi veteranos con mi pierdo yo, San Francisco ¿Por qué eres tú? ¿Dónde están los estresionados? Estáimento. ¡Suscríbete al canal!